Y comenzamos, minuto sesenta en el Capitolio de los Estados Unidos, donde siguen las reacciones a los nombramientos del presidente electo Donald Trump. Juan Esteban se encuentra a esta hora con el congresista demócrata por Nueva York, Adriano Espaillat. Juan Esteban, adelante. Me encuentro con el congresista Adriano Espaillat, congresista, un congreso que usted ha presentado, bueno, ustedes están aquí con las nuevas caras del congreso. ¿Qué expectativas tiene de lo que será ese nuevo periodo de congreso? Bueno, nosotros estamos preparados para escuchar temas y apoyar los temas que sean positivos para nuestra comunidad y enfrentar con mucho vigor los que sean negativos. La deportación masiva es un tema, o mejor dicho, un modelo que va a traer muchos cuestionamientos, ya que ahí pagan justos y pecadores. Y de manera muy real vimos cómo esto impactó en el pasado. Escuchamos a los niños llorando en el medio de la noche por su padre, que estaba mucho de los cuales estaban tres mil millas lejos. Eso sacudió a la nación y yo creo que la va a sacudir de nuevo. Así que vamos a ver. Congresista, por último, esas nominaciones de Donald Trump, ¿le preocupan, por ejemplo, el tema de la frontera que usted está mencionando? Merecen ser, todas merecen atravesar a través del proceso de investigación de la FBI para determinar cada uno de los antecedentes que puedan tener cada uno de los nominados. Gracias, congresista. Es el congresista Adriano Spailat, aquí en W Radio.